Hola, muy buenas. Mi nombre es Eduard Vaquero y en esta sesión vamos a tratar el método de análisis de datos cualitativo. Vamos a ver algunas de las orientaciones que podéis tener en cuenta para elaborar vuestros trabajos mediante este método. ¿Qué trataremos en esta sesión? En esta sesión vamos a abordar tres objetivos principales. En primer lugar, tener presentes algunas consideraciones previas para la aplicación de métodos cualitativos en trabajos de investigación. En segundo lugar, vamos a tratar de recordar las principales técnicas e instrumentos de recogida de datos cualitativos y presentar algunas orientaciones prácticas y algunas consideraciones al respecto. En tercer lugar, vamos a exponer las principales características y procedimientos de análisis de datos cualitativos y en concreto nos centraremos en una técnica de análisis de datos cualitativos que se llama el análisis de contenido. Bien, en primer lugar, hace falta tener presentes algunas consideraciones, como decíamos en el inicio, ¿dónde estamos? Nos situamos, por lo tanto, en el punto en que ya hemos definido el problema con unos objetivos de investigación. Tenemos hecho el diseño de vuestro trabajo, que puede ser desde un paradigma cualitativo o desde un paradigma mixto que incluya tanto métodos cuantitativos como cualitativos. Y, por lo tanto, lo que vamos a exponer a continuación tiene que ver tanto con la recogida de datos mediante técnicas e instrumentos de recogida cualitativos y análisis de datos cualitativos. Es decir, usando técnicas e instrumentos de análisis de datos que permitan trabajar, organizar, sistematizar y hacer el tratamiento en general de datos cualitativos. Hace falta comprender, cuando estamos hablando desde el punto de vista de la metodología cualitativa o del método cualitativo, hace falta a veces compararlo o diferenciarlo del método cuantitativo. Muy brevemente, el paradigma cuantitativo lo que pretende es un alcance y una lógica descriptiva, comparativa, correlacional, sea cual sea su alcance, pero la particularidad de los métodos cuantitativos es que permite una mayor generalización de los resultados. Sin embargo, desde un paradigma cualitativo, el análisis de los datos no se sitúa tanto en la generalización, sino que se sitúa desde una lógica interpretativa, explicativa y que permite, por lo tanto, una mayor profundización del análisis de estos datos añadiendo matices, añadiendo factores, dibujando diferentes elementos que quizás el método cuantitativo, por sus particularidades, no es tan efectivo en ese sentido. Por lo tanto, como vemos ya o como podemos intuir, desde el paradigma cuantitativo, el tratamiento de estos datos es un tratamiento numérico, es un cálculo estadístico o un recuento o un registro de los mismos. La naturaleza es numérica y, por lo tanto, se usan los datos numéricos para su tratamiento. En cambio, en el paradigma cualitativo, la naturaleza de los datos es una naturaleza textual, es una naturaleza audiovisual o incluso pictórica. En ese sentido, la naturaleza textual, que es el dato mayormente usado para hacer análisis de datos cualitativos, será el cual nos centraremos en esta presentación. Por lo tanto, los datos cualitativos son el resultado de una elaboración de la realidad desde el propio filtro del investigador. Es el investigador quien recoge los datos mediante un instrumento de recogida, que ya veremos brevemente cuáles son, y que obtiene estos datos gracias a las respuestas abiertas de un cuestionario, a las transcripciones de notas de campo, a las transcripciones de entrevistas, a las grabaciones audiovisuales, a las imágenes, etc. ¿Qué tienen en común? Pues tienen en común que todos estos tipos de datos, al no ser numéricos, tienen una fuerte carga de significado. Son datos densos, son datos complejos, son datos sujetos a distintos significados y, por lo tanto, polisímicos, y sujetos, por lo tanto, a distintas interpretaciones. Y esto es esencial tenerlo presente porque el tipo de análisis que realizaremos tendrá mucha relevancia esta cuestión. Para poder analizar estos datos, los datos cualitativos, el investigador debe interpretar, intentar interpretar los resultados para reducir, organizar y simplificar en unidades más manejables aquellos datos, aquel texto o aquel documento de vídeo. Esa será una de las primeras fases que veremos en más detalle a continuación. Es decir, lo que haremos es descubrir aquellos conceptos, relaciones o dimensiones que los datos de una entrevista, los datos sucios, que se llama, descubrir esos elementos que hay detrás de estos datos. Y luego reorganizarlos, estructurarlos, para poder simplificar la interpretación y el análisis que podamos hacer de los mismos. La idea es, un poco, recogidos todos los datos, pasar de la inmensidad de todo el firmamento, reducirlo a elementos que sean más entendibles y que permitan una mayor interpretación de toda esta inmensidad de los datos, mediante, por ejemplo, distintas constelaciones o dimensiones, y pasar particularmente luego a la interpretación concreta de lo que sería ese aspecto que queremos analizar. En resumen, el método de análisis de datos cualitativo es un método científico, es un método empírico, que pone énfasis no tanto en el resultado esperado, sino que pone énfasis en el proceso, que no pretende su generalización o la generalización de los resultados, sino más bien la interpretación y la profundización de aquellos elementos que están detrás de los datos. Por lo tanto, como veremos, el tratamiento es complejo, no es lineal, dada la propia naturaleza de los datos. ¿Por qué? Porque sigue, esta naturaleza es caótica, no encontramos patrones y organizaciones detrás de unos datos textuales o detrás de las transcripciones de unas entrevistas, por ejemplo. Por lo tanto, una de las primeras cuestiones que hay detrás del análisis de datos cualitativo es la búsqueda y organización y categorización en unidades más manejables de aquellos textos, de aquellas imágenes, de aquellas pequeñas partes de documentos pictóricos o de documentos audiovisuales, para facilitar así su interpretación. Bien, muy brevemente vamos a recordar las principales técnicas e instrumentos de recogida de datos cualitativos y vamos a presentar algunas orientaciones prácticas que pueden ser útiles a la hora de recoger este tipo de datos. Antes me gustaría hacer un inciso y es explicar un poco el concepto de técnica muy brevemente y el concepto de instrumento. El concepto de técnica no es nada más que un procedimiento metodológico que sigue su sistematización con unas fases determinadas y que se encarga de operativizar e implementar un método de investigación o un proceso de recogida de datos para su obtención de los mismos. La técnica fundamentalmente determina cómo se obtienen los datos y si veis aquí en el gráfico, veis que en el caso del baloncesto el tiro tendría diferentes fases, el armado, el impulso, la suspensión y finalmente el tiro del balón a canasta. Estas serían las distintas fases y es lo que el investigador o el jugador tendría que practicar para perfeccionar este tiro o esta recogida de datos. En cambio, el instrumento es la herramienta o el recurso concreto que permite recoger y extraer los datos. Es decir, gracias a que conocemos cómo tenemos que usar esa técnica, podemos perfeccionar o tener en cuenta aquellos instrumentos que nos permiten ejecutarla con la mayor efectividad. Por ejemplo, en el caso que veis, tenemos aquí en el tirador las zapatillas, sería la ropa, los músculos, serían los instrumentos que permitirían ejecutar esta técnica. En el caso de los instrumentos de recogida de datos, el instrumento determina el tipo de datos, la respuesta, la naturaleza que se obtiene. Por lo tanto, cuando hablemos de análisis de datos cualitativos, tendremos distintas técnicas e instrumentos. Tendremos técnicas de recogida de datos, que son las entrevistas, los grupos de discusión, los grupos focales, la encuesta, la observación, el análisis documental, entre otros, y luego tendremos técnicas de análisis de datos y concretamente ya veremos que nos centraremos en el análisis de contenido. Pero habrán, y de hecho hay, otras técnicas de análisis de datos. ¿Qué instrumentos de recogida de datos tenemos o podemos usar para recoger los datos en estas técnicas? Pues podemos tener el guión, el guión de una entrevista o de un grupo de discusión, podemos tener distintas fichas o registros, podremos hacer uso de cuestionarios que incluyan respuestas abiertas, o podemos tener protocolos, esquemas, bases de datos, repositorios... Es decir, hay distintos instrumentos que nos permiten recoger datos de naturaleza cualitativa, de naturaleza textual, visual o audiovisual, en definitiva. Ya en concreto, no voy a entrar en detalle en muchos aspectos de la entrevista, porque ya son de sobra conocidos, pero sí que vamos a tener en cuenta algunas de las cuestiones. Y es que, fundamentalmente, en la entrevista haremos uso, normalmente, de un instrumento, que es el guión, el guión de preguntas. Este guión es muy recomendable que sea validado, que sea validado por un grupo de expertos. La construcción de este instrumento puede ser tanto inductiva como deductiva. Es decir, puede partir de aquellas premisas que la teoría ya recoja, o puede partir de aquellos objetivos y de aquellas cuestiones concretas que planteéis en vuestra investigación. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que todas las entrevistas, por lo general, tienen que ser registradas, tienen que ser grabadas. Y lo más recomendable es hacer uso de una grabadora para ello. También es importante llevar papel y bolígrafo para tomar algunas notas en caso de que se nos vengan algunas ideas mientras hacemos esta entrevista o grupo de discusión. Y es muy recomendable también tener una disposición para con el entrevistado. Es decir, tener la máxima consideración hacia el hecho que nos esté brindando su tiempo para responder a las preguntas que a nosotros nos interesa recoger. En el caso de la técnica de los grupos de discusión, nos situamos en un escenario bastante similar, pero con algunas diferencias y particularidades. Y es que los grupos de discusión es aquella técnica en la cual hay más de un participante haciendo o del cual obtenemos datos. También tendremos un guión que también es muy recomendable que sea validado. Y al igual que en la entrevista, la construcción puede ser tanto inductiva como deductiva. Luego, es muy recomendable y de forma particular, por ejemplo, llevar tanto el guión como las hojas de registro, como la grabadora, el papel y bolígrafo, pero a veces en el caso de los grupos de discusión podemos hacer uso de un ayudante. Un ayudante para que nos realice un croquis o un registro conversacional que nos puede ir bien para recoger distintos elementos del grupo de discusión. En el caso de que se hagan grupos de discusión con niños, con adolescentes, a veces es muy recomendable también distendir un poco el ambiente y previamente o después del grupo de discusión, según se considere oportuno, pues a veces llevar algo para la merienda o para un poco ganarlos la confianza de los participantes. Algunas orientaciones. Pues hay que pensar en la finalidad y hay que pensar en el tipo de entrevistas que queremos hacer. Las mejores entrevistas para iniciarse son aquellas estructurales y semestructuradas. Y hay que considerar si ya hemos hecho alguna entrevista alguna vez. Normalmente hemos de considerar entre 10 y 20 preguntas en una entrevista y entre 7 y 10 preguntas en los grupos de discusión, dado que mayor parte de participantes alargará el número de intervenciones y el tiempo. ¿Cómo sé que las preguntas me servirán para recoger datos? Bueno, es muy interesante a veces poner un objetivo al lado de la pregunta. Es decir, si yo planteo una pregunta al entrevistado, sabré si me la ha respondido, si el objetivo lo he cumplido. Así, es una manera de cercionarnos de que delante de una pregunta la podemos volver a preguntar o podemos omitirla dado que la ha contestado previamente. Como os decía, el tema del ayudante en los grupos de discusión puede servir para hacer un registro conversacional. Imaginaros que queréis controlar una variable como es el género y en un grupo de discusión participan tanto hombres como mujeres. Pues un registro conversacional nos permitiría lo mismo. Mediante la ayuda de la hoja de registro y este registro conversacional podremos facilitar la transcripción en primer lugar y luego conocer delante de una respuesta si esa respuesta ha sido de un hombre o de una mujer. Esto cuando se hace la transcripción, pues es muy fácil de detectar, pero si la entrevista o el grupo de discusión la hace una persona que no hace la transcripción, pues este instrumento apoya esta posibilidad o nos permite esta posibilidad. Bueno, no entraré muy en detalle en algunas orientaciones de entrevistas o grupos de discusión, pero sí que os quiero mencionar que una buena manera de terminar las entrevistas o los grupos de discusión es hacer un doble desenlace. Es preguntar, por ejemplo, en primer lugar, cuando se han terminado las preguntas, si se quiere añadir alguna pregunta más con la grabadora o con el micrófono abierto y cerrar el micrófono de manera muy explícita para volver a preguntar esta cuestión en caso de que si algún participante tenga alguna otra consideración. ¿Qué más? Debo tener en cuenta para estas entrevistas y grupos de discusión si será la primera vez que he hecho una entrevista o grupo de discusión, si habrá alguna persona externa, sobre todo cuando hacemos entrevistas o grupos de discusión a personas menores de edad. Lo que también recomendamos es máxima adaptabilidad y disponibilidad al horario del participante, del informante, de aquella persona que estemos entrevistando. Tenemos que tener especial atención en explicarle la finalidad, en exponerle si nos lo pide alguna de las preguntas, las condiciones para hacerla y si no es posible pactar un día o una hora, en lugar de dejar pasar el tiempo a ver si realmente nos puede atender, pues establecer un periodo de cortesía. Es decir, mira, ¿te parece si nos acordamos que a finales de esta semana me puedes decir alguna fecha o hora? Si no, tendré que buscar a otro participante para hacer esta entrevista o grupo de discusión. Es decir, conocer y controlar nosotros el tiempo de demora que puede haber en la respuesta a una petición de solicitud de una entrevista o grupo de discusión. Finalmente, otras consideraciones. La selección de los participantes tiene que ir muy acorde con el objetivo de investigación y con qué pretendemos conocer. Y es muy interesante a veces contar con multi-informantes, es decir, que una misma cuestión o fenómeno que queramos estudiar pues sea resuelta por distintos perfiles de participantes. Tenemos que garantizar la confidencialidad y el anonimato de las respuestas de este entrevistado, a pesar de que lo grabemos en audio. Y hemos de tener en cuenta en ocasiones un consentimiento informado, un consentimiento que nosotros hacemos firmar a los participantes en el cual nosotros garantizamos que el tratamiento posterior de los datos va a garantizar esta confidencialidad y el anonimato. A veces, cada vez más es más habitual tener este consentimiento, pero muchas veces es de palabra. Finalmente, la tercera cuestión que me gustaría tratar es exponer las principales características y procedimientos para el análisis de datos cualitativos. Recordemos, hablábamos de técnicas, ahora nos centraremos en las técnicas de análisis, análisis de datos cualitativos. Y veremos en concreto el análisis de contenido como una de las técnicas más utilizadas para el análisis de datos textuales y el análisis de datos audiovisuales. Técnicas e instrumentos de análisis. Veremos que, como en el análisis de contenido, haremos la construcción y el uso de un principal instrumento, que es el sistema de códigos o el sistema de categorías. Y ahora veremos cómo se utilizará. Primeramente, vamos a exponer a modo general qué es el análisis de datos cualitativos. Y es que, por análisis de datos cualitativos, entendemos el proceso mediante el cual organizamos, manipulamos, la recogida de información de los investigadores, para posteriormente establecer relaciones, interpretar los resultados, interpretar los datos, mejor dicho, extraer significados y conclusiones finales. El análisis de datos cualitativos se caracteriza fundamentalmente porque es un análisis de datos cíclico, circular. Es iterativo, significa que tendremos que releer muchas veces las entrevistas y, en ocasiones, tendremos que, o que gracias a este proceso cíclico, nos va a permitir extraer nuevas interpretaciones y nuevas reflexiones sobre lo que subyace detrás de los datos. En ese sentido, para poder hacer, y ya entramos en el análisis de contenido, ¿qué necesitaremos? Necesitaremos, para el proceso de codificación, lo realizaremos mediante, lo podemos hacer mediante a mano, con papel y rotuladores, o con códigos de colores, etcétera, o con la ayuda de algún programa, como es el Atlas T, el Envivo, o cualquier otro software. ¿Qué también pueden aparecer? Pueden aparecer categorías emergentes. Ahora veremos qué significa. ¿Y qué necesitamos para hacer un análisis de contenido? Necesitamos la transcripción de todas las entrevistas y grupos de discusión. Esta transcripción no tiene por qué ser literal, puede ser literaria. Significa que no tenemos que transcribir todas y cada una de las cuestiones que las personas emitimos cuando hablamos. Simplemente tiene que ser una transcripción que nos permita analizar el contenido que hay detrás. Y la segunda cosa que necesitaremos es el sistema de códigos o de categorías. El sistema de categorías será nuestro instrumento de análisis. ¿Cómo lo haremos? Pues las transcripciones las haremos a mano, podemos ayudarnos también de un programa para transcribir, que nos ralentice la voz y poder ir más rápido transcribiendo. O podemos hacerlo a la antigua usanza, ir adelante hacia atrás y ir transcribiendo. Y la segunda cuestión que necesitaremos, como os decía, es el sistema de categorías, que lo realizaremos a mano, leyendo, relacionando la teoría con los objetivos, con distintas variables, etcétera. Ahora veremos más en profundidad qué es este sistema de categorías y cómo se construye. Pero, fijaros, el análisis de contenido es un procedimiento metodológico que nos va a permitir aislar unidades, en este caso de texto, a través de la codificación y el etiquetado de unidades de texto más pequeñas, gracias a que tendremos un instrumento que nos va a decir que ese trozo de texto se refiere a esa dimensión o a esa variable. Imaginaros que esta dimensión o esa variable tiene un código de color, en este caso, como veis en la imagen, os he puesto aquí distintas transcripciones en las cuales se ejemplifica un parágrafo o un trozo de texto que hace referencia a una categoría o una dimensión concreta de la transcripción. La idea es aislar estas unidades de texto, agruparlas en temas, dimensiones o categorías, de forma más o menos jerárquica y estableciendo relaciones entre ellas. ¿Para qué? Para, posteriormente, facilitar y simplificar, ayudar a focalizar la interpretación y reflexión que el investigador debe hacer sobre aquella información recogida. Dicho de otro modo, es mucho más complejo conocer y analizar los datos de todas las entrevistas por separado que seleccionar aquellos elementos de cada una de las entrevistas que hablen de un tema determinado, agruparlo y, una vez agrupados, leer todos estos párrafos y decir, bueno, ¿qué nos han dicho? ¿Qué hay detrás de todo aquello en general? ¿Qué nos han expuesto los entrevistados o los participantes? De algún modo, este sería el resumen del análisis de contenido y las principales características son las que un poco veis en pantalla. Es un proceso, como os decía, iterativo, cíclico, que nos tiene que, o va a hacer que nos tengamos que leer las entrevistas muchas veces, leerlas para, una vez transcritas, realizar el sistema de categorías. Luego, para analizar y aplicar el sistema de categorías en las mismas entrevistas. Luego, para volver a interpretar los datos que no había caído en un inicio. Es un proceso, por lo tanto, muy interpretativo, donde el investigador tiene un papel fundamental. Donde es fundamental conocer bien la teoría y donde es fundamental conocer bien aquellas futuras líneas de investigación o aquellos alcances que puede tener la investigación. Es un proceso donde hay y tiene que haber un cierto consenso. Porque una de las maneras de validar todo este proceso es hacer este mismo análisis dos o tres investigadores. En los cuales, en el momento que haya discrepancia sobre la categorización de un texto determinado, nos podamos apoyar en el consenso, es decir, en debatir a qué se refiere ese texto o a qué interpretamos detrás de ese conjunto de textos de una dimensión determinada. Y que se termina cuando llegamos a un punto de saturación. El punto de saturación es, bueno, ya llega un momento en que vemos que no sacamos nada más de las entrevistas o que todo aquello que nos habíamos planteado en investigación lo habíamos más o menos conseguido. Es este punto de saturación el que marca el fin del proceso de análisis de contenido. En realidad, si lo vais viendo, estamos hablando de que el análisis de contenido tiene cuatro etapas agrupadas en dos. La fase textual categórica, donde hay un tratamiento previo de datos, se hacen las transcripciones y se empieza el desarrollo del sistema de categorías. Y la fase categórica resulta de la aplicación de este sistema de categorías en las transcripciones para categorizar, organizar, seleccionar aquellas unidades de texto que permitirán después agrupar estas unidades en distintas dimensiones. Posteriormente tendríamos una segunda gran fase que se compone por la fase analítica y reflexiva donde cada unidad de texto, cada dimensión, será tratada de forma individual y que estableceremos relaciones entre las distintas unidades de texto que la incluyan. Y en último lugar, en la parte reflexiva, tendremos los resultados y las interpretaciones más profundas de ese análisis. Os lo pongo aquí también en una diapositiva, es decir, la fase textual, hay la transcripción o segmentación audiovisual de los datos, la lectura y visualización de los datos y la construcción de este instrumento de análisis de datos. La aplicación de este instrumento en la segmentación y la organización de las unidades de texto correspondería a la fase categórica. En resumen, sería un poco dibujar o establecer las transcripciones y construir el sistema de códigos o de categorías, que tiene que tener una forma parecida a esta. Como veis en la tabla, se incluye de forma más o menos jerárquica aquellas dimensiones, elementos, variables que nosotros queremos estudiar. Se realiza una pequeña definición de cada una de ellas para que una vez nos encontremos con un texto, con un parágrafo, con un fragmento de texto en nuestras transcripciones, sepamos identificar que ese trozo de texto corresponde a esa variable o a esa dimensión. Se pueden añadir las preguntas potenciales donde podemos encontrar información relativa a esa variable o a esa dimensión, a pesar de que muchas veces encontramos respuestas o fragmentos de texto que corresponden a otras preguntas. Y luego tendremos un código, un código que puede ser un código de colores o un código que sea el nombre de la variable en concreto. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es la que un poco también os pretendo dibujar con esta imagen. La idea es, de cada transcripción, conocer cuál es, intentar identificar en los fragmentos de texto de una entrevista o grupo de discusión, en la transcripción, cuál corresponde a cada dimensión y variable. ¿De acuerdo? Para luego, como os he dicho al principio, aislarlo. ¿Pueden aparecer en este punto categorías emergentes? Pues sí. Pueden aparecer, en el momento de aplicar el sistema de categorías a las transcripciones, pueden aparecer categorías que no hayamos dibujado o pensado previamente cuando hemos construido el sistema de categorías. Esto puede suceder y no es negativo, es de hecho positivo, porque pone de relieve una nueva variable o una nueva consideración, un nuevo elemento, una nueva idea para el análisis y para la construcción de conclusiones más profundas. A modo de resumen también, la fase analítica reflexiva, interpretaríamos los resultados en función del significado de las unidades de texto más relevantes, relacionaríamos las mismas con otras unidades de datos y con el corpus teórico, con la fundamentación teórica que tengamos. Puede haber consenso entre los investigadores, necesario de hecho en algunos puntos, que terminaremos cuando lleguemos a la saturación de datos y ya nos va a permitir la construcción de conclusiones. En resumen, de lo que se trataría un poco es de hacer este proceso, es decir, el proceso de, tenemos discrepancias en algún punto de la categorización de fragmentos de texto, lo consensuamos, para consensuarlo muchas veces tendremos que volver a leernos la entrevista o ese pasaje de la entrevista o grupo de discusión y que, por lo tanto, necesitará de un consenso y una cierta iteración en la lectura y el análisis del mismo. Y que cuando todo esto ya lo tengamos dibujado, pues veremos que llegamos a un punto de que ya no podemos avanzar más, de que nos saturamos y, por lo tanto, ese marcará un poco el fin de nuestro análisis. En resumen, el análisis de datos cualitativo nos tiene que permitir aislar unidades de texto, en este caso, categorizarlas, ordenarlas y establecer relaciones con el corpus teórico, gracias a que nos permitirá, además, analizar estos datos de forma más eficiente y de forma más lógica. Dos consideraciones para terminar. La consideración de la validez y la confiabilidad. Como os he dicho al principio, para cercionarnos de que hacemos todo este proceso de forma válida y fiable, podremos, en un punto determinado, hacer un proceso de validación del guión de nuestra entrevista o grupo de discusión. Pero también podemos plantear el hecho de validar, mediante juicio de expertos o un panel de expertos, etcétera, podemos validar también el instrumento de análisis. Es muy interesante también contar con un investigador que nos apoye a hacer este análisis de contenido mediante pares. ¿Por qué? Porque esto va a requerir un consenso y el punto de vista de dos personas siempre será mucho mayor, más efectivo que el punto de vista de un solo investigador. En ese sentido, yo os recomiendo que para empezar todo este proceso tengáis en cuesta este punto de validación de vuestros, tanto del instrumento de recogida de datos como del instrumento de análisis del mismo. Y nada más, hasta aquí. Espero que esta sesión os haya permitido sentar las bases para empezar a analizar los datos cualitativos y que tengáis mucha suerte y mucho éxito en vuestras investigaciones. Un placer.